Practicante, ¿cuántos años de carrera en el mundo de la lucha? Yo entrenando tengo 10 años. ¿10 años? ¿Y luchando dónde ha participado? Pues en varios eventos sí he tenido lucha estelar, lucha estrella también, luchas campales. ¿Qué tan importante es para que la gente, para los jóvenes que van comenzando, que vengan y entrenen en estos lugares como el concreto? Pues está muy bien que entrenen, que se empiecen a defender y pues es un bonito deporte. ¿La máscara qué motivos tiene? Mi máscara pues la saco de varios colores, el signo principal es este que es el de medicina, con ese logo se identifica uno. ¿Y para ti qué es la lucha libre? Para mí la lucha libre es un deporte que me apasiona, me saca también el estrés y bueno, ¿qué puedo decir? La amo mucho, la lucha libre. ¿La lucha libre siempre tiene algo que nos marca para seguir en ella? Sí, de hecho para mí me ha marcado lo que es la pasión. La pasión ahorita que pues es patrimonio cultural pues tiene más auge la lucha libre, bueno en todo México, en todo el público también. ¿Tus redes sociales dónde podemos seguir? ¿En qué arenas te podemos ver? Me pueden seguir en mi Facebook, Practicante Luchador. ¿Y en qué arenas te podemos ver? Pues de hecho estamos aquí en el gimnasio y donde nos inviten a arenas periféricas, donde quieran, eventos, donde quieras nos presentamos. ¿Al público qué le puedes decir? Pues que sigan, ahora sí que la lucha libre y pues a los jóvenes que vengan a entrenar. Bueno, pues muchas gracias que agradecemos la entrevista. No, de nada. Y cualquier cosa ahí síganme. Gracias.